Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con Masex porque ya realmente, no voy a decir que nos falta poco porque igual nos falta mucho, pero hemos avanzado, realmente hemos avanzado y yo pienso que vamos por un buen camino, me falta solamente ese, esa es la misión de Cora. En este episodio no vamos a entrar a Naaza, o mejor dicho a Sauvari, que es el último planeta que hay que colonizar, vamos a entrar a la misión de Liam, es lo que no hemos hecho, voy a hacer las misiones de ellos antes de comenzar con el planeta honestamente. Creo que me importa en este momento más hacer las misiones de ellos, antes de terminar el resto de cosas que ya, con el resto de cosas terminadas yo creo que ya estaríamos a un punto de acabar digamos el juego, que igual faltan, deben faltar 10 horas por lo menos, o sea, no creo que menos de 10 horas. Por eso prefiero, prefiero hacer esto primero. Vamos a revisar todos los planetas, a hacer toda la mierda que hacemos siempre, vamos a ver si es que hay alguna anomalía. Igual necesito material SI, que no me acuerdo que es el SI, la verdad, pero no me puedo dar el gusto de hacer una armadura ahora, porque no me conviene, o sea, por ahora no me conviene. No tengo, no tengo, tengo uranio, pero no tengo, tengo harto uranio, pero no tengo SI, debería comprar probablemente, pero voy a necesitar por lo menos 2000 de esa hueá para poder tener, digamos. Ahora el SI, la verdad que, no sé que planeta los tengan, tendría que revisar, pero igual, ponerme a minar, digamos, prefiero comprarlos, la verdad, sí, tampoco tengo tanta plata, porque no tengo, yo diría que es el primer juego que no me da tanta plata, honestamente, después de todas las misiones que he hecho. No sé si es porque he vendido los objetos que he sacado, o sea, es porque, digamos, no he vendido, sino, mejor dicho, he deshuesado los objetos que he sacado, o porque el juego realmente no te, no sé, no te dan tanta plata. Y esto es lo de la misión de Liam, si no me equivoco. Tres trayectores, eh, no sé, no sé, no sé. Y acá tiene que ir Liam, si o si, 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 al final es... Bien, estamos listos para ir. Algo. Esto es en mí, lo voy a cuidar. Todo el mundo, ¿es que Hez? Hay señores de los cerdotes que dio mi contacto, ¿es que hay tanto de mi casas? Hay demasiado de la radiación de atrás, podría haber algo que se esconde allá, todo losgementos en ormota. Esas tracción, nunca se he oído que estaban los cerdotes. Lo esperaba que Bradley o algún de nuestros colonistas me sigan. Se unirnos. Ya nos hacemos con lo que tenemos. ¿Qué es el plan? En cualquier sitio del estado hay un barco lleno de cerdotes. En efecto, se me interessa. Gracias a ti. Sí, gracias a mí, así que no podemos ir a la luz. Me diría que nos jugar a la escena de la escena de la escena de la escena. Me explicaré en el aire. Nos hemos gastado mucho tiempo. Vamos a la botella, disparar a los piratas y salvar a la gente. Nos hemos hecho. Bravo. All right, estoy en. Vamos a hacer... lo que sea. Sí, pensé que... Wait, ¿qué? Quiero decir, sí. ¡Hell, sí! Si nos jugamos bien, nos darán a donde nos vamos. Tengo un plan. Pensé que le iba a decir que no, pero... Está lo mismo, la verdad. Le voy a decir que sí, si no está lo mismo. O sea, no sé si llega a nivel 80, la verdad. No me gustan este plan, Liam. Vamos. Hidiendo en derroelos cargos para ser salvado. Claro, no sabemos a qué estamos ante. Ni siquiera lo hacen. Trojan Horses Simple. Los griegos no necesitaban preocuparse si Trojan había aire. Eso es. Wow. Esto no es correcto. Liam, dijiste que esperas a los piratas. Esto es un volante de caja. Un gran. Cambio... Cambio de plan? ¿Tienes lo mismo? Ok, es un esquema de pesca, pero... Seguirás en el M.O. Alarmes, Liam. No cambia mientras estamos aquí. Si es para ayudarnos. Alarmes, Liam. Lo sé, lo sé. ¡Muévete! ¡Ese carro es tu paya! Sam, ¿eso es...? El idioma Angoran, Pathfinder. O sea, hay varias cosas que se pueden ver. ¡Délele a Callum que tenemos estrellas! ¡Tenemos estrellas! Son Angoran. Estos están en todos lados. Le cayó en la cabeza. ¡Cállelo! Disfruten las batallas. La verdad que las disfruto. Creo que el siguiente juego que voy a jugar, de Dead Gone, es la saga que salió, digamos, que estaba solamente en play y ahora está en PC. Que es de zombies y de... de matar también. Espero que la historia sea buena. Pero todavía falta harto acá. Es como un comentario extra. Bueno, todo para que... Vean por dónde voy a seguir. Ahora, nunca pensé enamorarme... O sea, siempre estuve que me haces que era muy bueno porque jugué las feras. Jugué la Andrómeda. Jugué el 1, el 2, el 3, pero... hace muchos años. Pero... nunca pensé que me iba a volver a enamorar de la saga. O sea, es que... uno no espera eso, la verdad. Pero bueno, me enamoré igual, así que ahora mismo. La saga es demasiado buena como para... no completar la verdad. No sé si esto me valga la pena... o sea, valga la pena escanearlo en esto. No sé si te disque... Para las últimas veces, acé relentless. ¡Ahora sólo acabamos del pecado! Cajamos esos paysealos. ¡Si te y dices destruyólos, ¡sé yo lleno te acudaré! ¡Sé yo lleno! Todo está bajo control. Solo una función de referencia normal. ¿Cómo tal? ¿Dónde está esto? ¡Pres mira las camas de la al pecado! ¡Y conmigo! ¡Stuggs! Esta barra es la propiedad de Talonwing. Ahora es tu propiedad también, como los demás. Son los angaras, los angaras están desolados. No sabes a dónde ir viejos, si es lo más chistoso. No sabemos a dónde vamos, no sabemos... Solo sabemos que tenemos que pelear. Granada... En este juego puedo decir que la granada sí, honestamente. Esa es Geya de Varenza. No sabemos si está vivo. ¡Hazla! Por lo menos estas armas dan como... Me dan todavía como para poder matar. No sé en qué punto se pondrá más difícil si mis armas duras o mis armas serán, digamos, o estarán a la altura, digamos. No sé. No sé. La verdad, no sé cuándo. Por ahora siento que mis armaduras dan. ¡Vamos! Tenemos que encontrar a Varenza. No sabemos si esto es el camino. No sé. 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 Si, realmente. No. Me jodas. Ok. Ok, cuando pensabas que se podía poner peor... Y este que es el next? ¡Tienes tiempo! Habíamos llegado más tarde, pero no sabíamos cómo podíamos ayudarnos. Los soldados no son soldados. Pero una pesquisa de un barco con un pato de chile. Tenemos ingenieros, hijo. Oh, la fuerza de fuego. Esta especie no es como nosotros. No, 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 no. ¡Qué chispazo! Estamos aquí. Pero las cosas han ido un poco a la parte. ¡Vamos a la ingeniería y arreglamos! ¡Y lo haré yo mismo! No, 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 no. Hoy viene la gente. Se trata como recuerdos de esta parte, porque ya lo era nadie y le daba a vuelta. Hay una dificultad en analizando las medidas de predictor. Las ruedas no son las ruedas. Yo te veo. Yo pensé que esto era un grupo de piratas. Un ship como este sería un grupo de recrues. Un ship como este sería un grupo de recrues. Me trajo. Idiotas. Fight him for. Report. Kev Foundation y Garan Pab's job. 40% funcional. Partied out, been dumped. Junker. ¿Dónde está? Bien. Estamos cometidos ahora. Raioside, no hay nadie. No hay nadie se acercó a nosotros de atrás. Que me gustó. ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Verdad? 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 abajo de nosotros ¿Cómo llegamos ahí? ¡Saltando! ¡Una lente! ¡Puedes lanzarlo! ¿Sabías de cómo? ¿Cómo? ¡Bren mentioned this! I believe I said you studied tech Watch it, they're getting their footy On it! See how it's done? Seal for me Shoot! No more excuses Shit! We'll get the door You fight What's wrong with you, Squish? There's only three of them A little help on the outside makes all the difference And we have a very strange shot We have a very strange shot That's the sniper gun That's the sniper gun Keep on the wrist Mapfinder Grace is working on the lockdown Thank you for the chance Let's get eyes on some data Can you spot a control hub or console In the ring? Have your Sam pusher scan over to me Target Fourth Ascent Ascent Biol ž ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a abrir un poquito la instana? ¡Me da el ojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Ahí es donde tenemos que ir. Mueve el cráin, aportar la puerta, perfecto. ¿Estás bien, Ovi? Lleguen el ritmo por un momento. Jez haccionando varias sistemas mientras estén parados en un barco carenando por un árbol de frío. Están en los camisos. Calot ha cerrado el hall por la puerta. ¿Y los captivos? Por la puerta. ¿Qué es lo que necesitas. La puerta y la cráin. Aquí vienen ellos. O sea, no les tengo tanto miedo honestamente. Me estoy quedando pegado ahí, no puedo correr. La situación del combate está un poco compleja. Digamos, no porque sean difíciles de matar. Con el simple hecho de que la nave está como media revuelta. ¿Cuántos piratas tiene? ¿Cuántos piratas tiene? Un gran ship. Parece que es fácil. Con el dinero. El poder está mirando por todo esto, ¿no? El poder de acuación, amen. Pero lo que después está listo. No hemos volcimiento o menos. Definitivamente, lo que nos estemos sonrubibles. Mira, algunas de las cosas necesitas estar en cuenta. K능 a necesidades, propósitos, a las calles. Y, ¿si lo haces malo? Ya lo haces. Siempre es mejor que... Ya está enfocado en el segundo lugar, Parkbinder. Os fusión, quizás, dos, y... Creo que los cagos. Gracias por la mirada. ¡Tengo que sacar ese sniper! Vale la pena. ¡Más pés! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! At least one more somewhere Giving shield assist Doors open, pass by I don't see anything else Here there are weapons Let's see Let's see Let's see Let's see Let's see Let's see I need to know what happened on the other side of that duel Let's review this Let's see 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 Es el rey de la junta, ¿no? No, no veo nada... nada interesante de esto. Igual Bradley nos ayudó. Él es de E.O.S. O sea, de Podromo. ¡Oh, sí! Señoras y señores, tu vehículo de descanso estará en la próxima aeronave. ¡Ey vieja vieja! Grace va a evacuar, pero no tenemos a Cali que nos coge. ¿Dónde está? Control de motor. ¡Ah! ¡Hagámoslo vieja! ¡25 minutos de misión! Ahora aquí... ¿Qué es lo que hay? O sea, algo tiene que haber acá. O sea, si es que hay una puerta... Ahora lo que me he dado cuenta es que hasta el momento no he conseguido ninguna munición rara. O sea, si yo me voy acá y me voy, digamos, a las consumibles... Son todos comunes, güey. Este es raro. Un proyectil explosivo. Un proyectil explosivo que se lanza con la OVNI herramienta e incluso... Pero... No sé. O sea, no... Eso igual se elige, digamos, que... Se elige antes de entrar. Estos sistemas? Ja, 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 ja. Override. Podría estar volviendo a este plan, Liam. Sí, yo también. Ah, están ahí. Qué raro. Bomba. Ja, ja, ja. Me encanta como explotó los... No tienen la fuerza para matarlo. Sí, incluso eso. No me importa si me necesito. En serio. Esto no está sucediendo. No tienen. Vamos. No, no. Yo no tengo segundos pensamientos. Vamos. No, luego lo me jaté. Más respeto. Aguante. Ogúante. No, así. No. No. No tiene que despedirar nada de mi malo, Pathfinder. Más oto lobo de mi malo. Los caos me las de subidos. Los parados tienen las manos. Y la shield estando por la llave. Aguante. Vamos a probarlo. Seguimos a seleccionar la suena. Vamos a probar con una botella. Vamos a probar la batalla. De hecho, Pathfinder. Ah, mira eso. Muy bien aquí. Yo sí. Yo soy fuerte hermano. Es todo mío. ¿Dónde está el coro? Este barco me hace invencible. O sea, él dice que la nave lo hace invencible, pero en realidad es lo que pasa. ¿Qué quería ver? Eh... Ya, bueno. Vamos a buscar otra vez, Scott. No tomes mucho tiempo. Entendido. Liam, ¿sabes? Segundo console. Paz finder. Vamos a deslizarlos. ¡Send a Hardy! ¡Sendlo todo! Va a ser fácil, la verdad. Va a ser fácil, la verdad. No hay nada. No, las criaturas digamos que es lo que menos me preocupan. No hay nada. 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 Cualquier wea que venga va a morir. Re-directed. That's his shield. Khaled's shield is down. Go get him, band finder. Everyone to engineering. Everyone! This can't be happening. I've been here! Got him, let's clean up the rest. That's him, Don. Standing by for evac, band finder. Hit the airlock when you're ready. Don't take too long. I don't like the look of those reactors. Like everything else, push too far. Now we're doing it, but let me go. I and my eye closer to what I could have taken. But I don't see anything. I think the El interior de ese bosque es seis tipos de irradiación ahora. Espera. Alguien quiere decirle. Gracias, Liam. No esperaba... ... lo que sea. Te dieron mucha problemática en tu propia vida. Tal vez. Pero es bueno saber que tus amigos van a venir. Y sus amigos. Vamos a traer a la gente donde necesitan ir. Muchos quieren venir a Podromos. Varan dice que podríamos obtener algunas Angara. Eso es buena noticias. No detours. Nosotros pasamos mucho para mantener todos en un pie. Escucho eso, Pathfinder. Liam. Nuestra vez, vamos a hacer cartas. Estoy demasiado viejo para esto. Yo creo que cuando tú lo crees. Bueno, y esa fue la misión del día. Fue entrete. La verdad. Fue entrete. Todo lo que sea. Todo lo que sea. Todo lo que sea. Antes de empezar, quiero que te vayas a saber... Yo... Bueno, lo siento. Lo siento. Lo siento, esto fue un malo. Incluso que nos ganamos, no es muy bien. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. En el Código Varan, el Pathfinder puede estar por todos. Pero... ...me necesito ser más inteligente en tomar riesgos. Así que... ...es cierto. Perdón. Bien, adelante. Nos hicimos bien. ¿Qué? ¿Puedo hacer con un poco menos desgaste en el espacio abierto, pero... Ya lo entiendo. ¿Crees que esa cosa sería sobrevivir un desgaste de vuelta al Nexus? Probablemente no. Explotó el agua. He entretenido al final pelear con estos hueones. Los Gangara me han peleado, pero... ...muchísimo hueón. Unidos. Raiden se ha ganado la lealtad de bala de no desbloqueado. Ahora, me interesa saber cuánta gente lo hizo. Solamente por saber. El 12% lo hizo. Ok. ¿Qué es lo que me queda? Reunate con el contacto Yala, digamos. Veo la ubicación, ya. Evalúa. Ya. Perfecto. Busca pistas sobre el Arca Salariana. Tan te ha pedido que busques pistas de las diversas arcas desaparecidas. Investiga. Ya. Busca el Arca Leucina. El Arca Azari sigue... ...desaparecida de la relación de Cobra con la comandante Azari. Siguiente. Para encontrar a nadie. Vamos a hacer esta misión, que es la misión de Cobra. Creo yo. Creo que nos toca ahora. Ya Liam está. Digamos, Betran está. Nos falta Cora. Y hay una misión de Tam también, que nos falta. Vamos a recolectar toda esta hueá. Voy a revisar correos por si acaso, porque en este juego si no la haces te pierdes alguna cosa. Gracias, Ryder. Eh... Las inversiones que tenemos puestas ahí tampoco es que tienen mucha plata, realmente. Hay varias trayectorias irregulares. No, esto ya está listo, ¿no? Eh... Yo creo que nos falta, bueno... ¿Falta realmente lo de Cora? No hemos hecho, digamos, lo del Tam. No hemos ido al Nexus tampoco. Entonces, todas esas cosas las voy a hacer antes de hacer el último planeta, yo creo. No hay muchos señales aquí. Incluso ese ruido de radio razonable que tenemos desde el Scourge es más quieto. Eri. O sea... Estoy tomando algo. Las pruebas se lanzaron. ¿Esto es... ¿Es Cora's Navpoint? Perfecto. Primero vamos a investigar todo el resto y ahí vamos a entrar a esa misión. Yo no creo que en este episodio acabemos esta misión, así que lo comento para que lo sepan, ¿no? Que veo... Coraos. Ya... Probablemente sea esto. Probes los lanzados. Lикas de Community 2. Experiencia y la única. ¡ippe! y este es el último planeta creo que falta por revisar y ahí empezaríamos los de Cora y los dejaríamos a la mitad yo creo porque el episodio no nos va a dar tiempo como va a poder terminar con la arma, hierro debe ser esto aluminio está al 100% y embarcarse en la misión de Cora, obviamente Cora tiene que estar si eso está claro de aquí no voy a cambiar nada, de las armas no voy a cambiar nada, probablemente esta arma escopeta digamos no voy a cambiar nada no voy a cambiar nada ya no voy a cambiar nada otra vez la cierra parece que está encerrada que se enfrentamos a lajera a la cierra se encuentra algo, quizás es un arc, pero el maldito de Cora no ayudará Sam, ayuda con los sensores difícil creer que Lucinia pudiera sobrevivir en todo esto It's going to be alright I... It will, thanks Sarissa will have plans for those decimation hunters Wrote the manual on crisis situations The commando you mentioned You still believe she'll save the day? Sarissa was a legend even before she was the Pathfinder's bodyguard She'll have a plan Aha! Detecting an initiative vessel Reading life signs And minimal power Multiple hull breaches She's a wreck If she's space worthy and her crew's alive That's all we need Calo, take us in I'll try Must be one docking bay still holding together classic We'll wait a long way to do these missions Nothing Maybe their sensors are sanded No quiero entrar a estas misiones porque no quise en un comienzo. No porque no las fuera a hacer sino porque tal vez era muy peligroso. Maybe you can help fix this mess. Ok, I'd be tense too, but that was close. This area saw combat action. Nobody. Whatever happened left the captain a little trigger happy. If the Tempest looked like this, how would you feel? Well. Ya lo viví con el Normandía. El Normandía explotó, obvio. ¿Pero te invitarías un camino para encontrar tu equipo en el espacio? Respectivamente, sí. No podemos tomar más chances. Sarissa Theris, Pathfinder. No te preocupes, el Capitán. Me lloró la presencia de la sangre. Cora aquí pensó que la famosa Sarissa tenía todo lo que tenía. Me pensó que Matriarcha Azshara era Pathfinder, ma'am. Y tú era su guardia, como la Tiamna. Me serví con los comandos de la Comandos, ma'am. Memorizé todos tus manuales de la batalla. Matriarcha Azshara está muerta. Sarissa está en la línea. Sua manuales de la batalla no se mantuvieron el Capitán de mi arc. Eso terminó hoy. Nos vemos tu arcs de seguro para volver a la Nexus. Espero así. Nos hemos intentado todo lo demás. Matriarcha Azshara mató a tratar de negociar con los Capitán de los Capitán. Así que también me tomé algo de precioso de ellos. Tengo un módulo que contiene datos de los datos. Todos sus rutas secretos a través de este fenómeno. Bueno, ¿por qué no? Nos llamamos la Scourge, ma'am. Si pudimos manejar el Capitán de la Capitán. Nosotros tendremos una mejor oportunidad contra ellos. El Archon tenía el mismo pensamiento. Se enviaron el agente, la Valiant, y sus decimación hunters. Nos llevamos más daño cada vez que nos evitamos la Valiant. El último asalto, nos enviaron las fuerzas para nos guardar. Sarissa's theft ha hecho cosas problemáticos. ¿Cuántas borders estamos hablando? No sabemos, pero para ahora, están disponibles ahí. No podemos hacer más. Nosotros gastamos recursos evacuando los civiles. La Valiant quiere Sarissa pagar. La Valiant tiene que tomar riesgos, Capitán. Yo he tomado mi parte. La Valiant tiene que preservar. ¿Qué haría que salir de la Valiant de la Valiant? Si estamos en el caso de los datos de la Valiant, les convertirá la Valiant en el escenario contra él. Considera algo, señor. El último reporte de Comando viene de control de hangar. Te daré acceso. Por favor, cuidado. No pasa nada. Aquí estamos los especialistas. Los especialistas. Los especialistas. Me encanta el traje Ese traje se ve como el de Iron Mano Pero no tiene ojos nada más, es la única diferencia ¿Eso era tan quieto cuando los arcos estaban viajando por el espacio oscuro? Esa es una pensión divertida La Lucenia volverá al normal, una vez que la lleguemos al nexus Aquí estamos, control de hangar Los Keds, para mí los Keds son una basura Debe ser parte de la equipo de Sarissa No me da miedo No me da miedo No me da miedo En el nombre de la Madre, voy a... Sarmar a los rescuadores ¿S rescuadores? Y los humanos? ¿Tu arc ha hecho? Justo, yo soy Ryder, el camino de la humana Esto es mi equipo Yo soy Vidaria Damali Sarissa's nuevo segundo en command Sorry about the mix-up I hope I can help The captain says we need to restore power to go to FTL Right, sí I've tracked the power drain And I think shutting the hangar bay doors will fix it The Ked forced the doors open And the safeties are draining power trying to shut them Don't worry, my Sam can probably override whatever the Ked did Ked can survive in vacuum for a little while If we shut the doors, the Valiant's pet hunters lose their last escape route too I pray the power will be enough for FTL, I just... Vidaria, I served as a huntress Remember Sarissa's manuals Breathe, purpose, action Breathe Okay, please take a look at the console No, I'll keep watching I've extended episodes But in this case It's the same thing We have to keep here And wait for Sam to finish Let's say The Ked is much less than the Ked That they have taken They have taken Handle door closure at 21% Hangar door closure at 53% Hangar door closure at 77% ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se acabó la fiesta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Solo por saber. Igual ya nos queda poco tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recomend searching for an alternative. Can't see a way to... Whatever this powers, the Ark needs fire control more. There, let's try again. Minimal power is... That should cool us off. Vidari again. I got the Ket. They got me back, but I'm okay. Nice work. And with the hangar shut, I managed to track the real power drain. Here's the nav point, and I'll see you there. So, he says, come on with Vederia. Captain Atandra here. We're warming up the drive core, but we need more juice. We're on it, Captain. Good. The Valiant ship is still out there somewhere. We've lost so many. And Matriarcha Shara. That's right. It can't be for nothing. Some... The engineer left before she could clean up her workbench. These components were taken from Ark systems, including... Power distribution. Plains that problems are having. What could be worth gutting the Ark? Oh, you feel it, too? What's causing that? Looks like an observation deck. People evacuate through here. Drop anything that didn't fail. Thank the Goddess, you're all right. Here, this is what's draining the power. What is this thing? It looks like the cat attack sheared off some hull plating. Then someone rigged up this Mass Effect field device. The field's so strong, it holds the hull together. It would help people evacuate the deck beyond. And to give anyone sensitive to Mass Effect fields a nasty migraine. No kidding. But they'd survive. That deck's deserted now. We have to turn the device off. I've tried pulling the plug, but nothing. Can you scan it? Maybe your Sam can figure it out. The device requires two people for shutdown. One disconnecting the cables, and another at the device itself. I'll handle the device. Caution. Once begun, the fail-safe cycle must be completed, or the device will fuse. It's marked all, so I don't know if I... What are they? I mean... Are they a problem? Yes, of course. But I don't know if they're in great. I don't know if they're in great. They're only in great. I think we're back. I mean... I don't see how long it looks like this. ¡Suscríbete! La música es buenísima, verdad. Toda la atmósfera está muy bien. Pero si no traen aún perfecto, digamos, no... El perfecto podría ponerme las cosas más complicadas. Pero es como el único. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Tenemos un ejército hacia la brecha en Deck 12. ¿Cuánto tiempo hasta que tengamos FTL? Es demasiado largo. Sarissa viene para ayudar. ¡Puesen de vuelta! ¡Llamet está en la gente! Esto creo que es lo último, gente. Podríamos aguantar, digamos... No sé si sea mucho, la verdad. Eran 10 minutos, yo creo, no más que eso. ¡Puesen de vuelta! ¡Caution! El dispositivo de MFF todavía está conectado. Trigando de la brecha en 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 la brecha. ¡Puede ser usado! ¡Ah! Estamos en el espacio. Literalmente en el espacio. ¡Suscríbete al ataque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música se escucha como… diferente porque como no hay gravedad, lo hace así. Cúbrete hermano, ¿por qué no te cúbres? no se puede cubrir en todos lados pareciera que hay un oh que raro se escucha el audio como que me siento como no se, como que me cortaron el sonido pareciera que hay un si, debe haber hay un, hay un perfecto madre mía chaval o tal vez no, no se ahí estamos acá ah, está perfecto él es el perfecto lo están protegiendo y este buen es más complejo de lo que parece el perfecto es difícil porque tiene, o sea, a ver, tiene este, esta mierda que da vuelta alrededor de él que hace que... que hace que sea imposible pegarle si es que no le damos a ese, a ese aparatito y por lo que estoy viendo no le doy nada el problema es que si no da vuelta no le puedo pegar, este buen en si es más duro, creanme porque nunca, nunca me había encontrado con uno de estos tipos tan duro, o sea, el aparatito ese que lo protege es duro, creanme y voy a tomar balas, porque voy a querer pegarle si o si, o sea, y tirarlo al suelo porque es la única forma que tengo de poder hacerle daño el problema es que tampoco tengo como para gastar demasiado, la verdad me tengo que guardar por lo menos una granada por lo menos una granada para poder tirársela y botarla al suelo y botarla al suelo es la única forma tiene que ayudarla, si no, no hay forma además son bióticas, así que... la verdad, esa es la única forma boom, 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 boom se vuelve todo no, no, no capítulo, nos de aqui Bhagat into-se... Archer, hold on ah, no, si, la y es tuyo a skeleton crew, but enough to patch up the arc she'll make it to the Nexus ¿Qué es lo que le costó? Necesitamos hablar con Sarissa sobre la mensaje de Azshara. Quiero agradecerles a todos. Eso fue un trabajo muy importante. Estoy orgullo de... Ma'am? Sarissa? ¿Nos sabemos sobre Azshara? Si el log survived, entonces la final momenta no será perdida. ¿La final? La final? ¡Vas desertaste tu Pathfinder! ¡Vas debería ser mejor que... Me elegí proteger a todas estas personas en una vida. La decisión que nos enseñó a hacer, Lieutenant. Pero no te lo contó a nadie. Porque entonces no serías como un héroe. Y tal vez eso debería ser. Ser un Pathfinder significa darles esperanza. Ryder, tú sabes esto, ¿verdad? ¿Tienes...? Tienen que escuchar la verdad. Dejámoslo manejarla. Ryder, Cora... No hagas esto. Lo siento, pero tenemos que preparar para el acercamiento de Nexus. Tenemos una maldita historia para ellos. Hay... más. Cora. Sarissa chose retrieving the Kett data... ...oversaving Isshara's life. Arsam found the succession log. ¿Uf... ¿Uf... ...una de tus ideas de hair brained que Isshara mató? El Kett mató. Tengo que asegurarse que la Arc pudiera escapar a ellos. Y nosotros lo hicimos. Y de nuevo y de nuevo. Cuando ellos nos hondran. Solo es malos que Ryder nos encontró. ¿Quién está en línea? Videria. Tal vez una Pathfinder con la humildad puede hacer mejor. Puedes mirar el ejemplo de Ryder. ¿Quién está en línea? Yo he funcionado bien. Videria encontrará su pie. Yo defendí a ti contra el Kett. Videria no puede enfrentar a ellos. Ella no es... Una huntressa sin la confianza de su equipo. Están solo. Ella es una árbol en el desierto. Beando solo defianza. Mis palabras, mi ases, Lieutenant. Es verdad. Ma'am. Dramático. Vamos. Están seguros. Eso es todo lo que importa ahora. Dramático. Me gustan las historias dramáticas como esta. Dramático. 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 Me gustan las historias. Me gustan las historias de hoy? De nada. Me gustan las historias. Dentro de todo lo que trae. Me gustan. Me gustan mucho. Cerise. Pero, las asarees están tan soltadas como estamos. Saben nuestras cosas. Creo que encontremos toda nuestra cabeza. Y por lo que parezco. Ha, debería haber hecho mejor que decir eso a un Pathfinder. Gracias por estar allí, en Lucinia. ¿Puedo decirte algo? ¿Qué? El hombre viejo es correcto para elegir a usted como Pathfinder. No me voy a ir a un camino. Siempre me busco el mentor, el plan. Como Pathfinder, mis errores sería peor que Cerissa. ¿Sabes que no puedo hacer esto sin ti? Scott. Ok, no quiero hacer esto sin ti. Luc, sé que nos flirtamos, la otra persona flirta y es divertido. Pero en realidad, me siento mucho mejor con ti aquí. ¿Un abrazo sería bien? Absolutamente. Más afecta, por lo mismo siempre. Mi teleserie. Gracias. Es profundo. Estoy bien. O, lo voy a estar. Solo tengo algo que hacer. Si puedo sacarte a ti de mi mente. Ya, increíble emisión, honestamente. Así que gente, bueno, eso va a ser la verdad por el día de hoy. La verdad que muy buena misión. Me gustó harto. Estoy disfrutando bastante este juego, la verdad. Y me falta... Probablemente esto de acá... Puede ser la del Jarl, ¿me entienden? O puede ser esta, que no sé. Déjenme chequear esto último y sacar el episodio. Realmente esto es una teleserie hermosa. O sea, es que... Para mi punto de vista, por lo menos. O sea, es que... La historia es tan buena que al final... No sé, como que... Te engancha demasiado. Mejor que... Que muchas series que hay, por ahí. Buscar pistas sobre la Arca Solariana. No sé si esto tiene que ver... O sea, no sé si esto tiene, digamos... Un punto... Donde tenga que ir. O... O no lo... Me parece que no lo tiene. O sea... Me falta Kadara, obviamente. Me falta lo de Yard. Por ejemplo, podría ser lo de Yard, probablemente. Ahora, igual quiero ir al Nexus. Porque hay varias cosas que no he hecho ahí. Así que nada, gente. Ya saben, suscríbanse, dejenle a like, de compartirlo y de compartirlo al canal. Y los veo en el próximo episodio. Cuídense.